Refuerzo sorpresa para Independiente Hinchas de Independiente, tenemos una noticia caliente para ustedes. El presidente Néstor Grindetti podría estar a punto de incorporar dos refuerzos inesperados para reforzar al equipo que dirige Julio Bacari. Julio Bacari, entrenador de Independiente, viene presionando a la directiva para que incorpore nuevos talentos en la segunda mitad del año. Y parece que sus pedidos están siendo escuchados. Pero antes de hablar de posibles refuerzos, es importante recordar que el club necesita resolver sus cinco inhibiciones actuales para poder participar del próximo mercado de pases. La situación es delicada, pero no imposible. En medio de estas negociaciones, Grindetti ha puesto el ojo en dos jugadores del Olimpia Paraguayo. Se trata del delantero Kevin Parsajuk y del central Orlando Junior Barreto. Informaciones de Uriel Lut indican que ya hay contactos informales entre los dirigentes de ambos clubes y que, si se desinhiben, Independiente hará una oferta formal. Kevin Parsajuk, de apenas 21 años, es uno de los jóvenes talentos más prometedores de Paraguay. Con un reciente paso por la selección paraguaya que clasificó a los Juegos Olímpicos de París 2024, Parsajuk es visto como una alternativa interesante para el ataque de Independiente, sobre todo para ser pareja con su compatriota Ábalos. Su habilidad y potencial podrían darle un nuevo aire al sector ofensivo del equipo. Por otro lado, Orlando Junior Barreto, de 31 años, es el central titular de Olimpia. Su experiencia y liderazgo en el campo podrían ser claves para reforzar la defensa de Independiente, que busca consistencia y seguridad en la saga. La llegada de Barreto puede ser un punto de inflexión para el equipo esta temporada. Y ahora queremos saber qué opinan ustedes, hinchas. ¿Qué os parecen estos posibles refuerzos? ¿Serían Kevin Parsajuk y Orlando Junior Barreto buenas incorporaciones para Independiente? Deja tus comentarios y debatamos juntos. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna actualización sobre nuestro querido Independiente. Hasta la próxima.